¡Hola, buenos días! Hace un día espléndido para pasear, para acercarse al colegio electoral, para depositar la papeleta en la urna. Así que animo a todos los españoles y a todas las españolas a votar. Porque hoy se va a decidir el futuro del país para los próximos cuatro años. Y por eso lo que pido es una participación masiva, una participación altísima de todos los ciudadanos y ciudadanas para entre todos decidir el futuro que le queremos dar a España para los próximos cuatro años, para las próximas generaciones de españoles y españolas. Así que buen día de elecciones y todos y todas a votar.